En Te Quiero a las Diez, te queremos hablar de temas de salud que no se hablan porque dan vergüencita. Salud Tabú, en Te Quiero a las Diez. Y vamos a hablar en Martes Tabú de una temática que no sé si se asocia claramente con el tabú, a menos que se entienda de qué se está hablando. Que si uno tiene cerca a alguien que tenga esta enfermedad va a entender por qué el Parkinson es tabú. Básicamente quienes padecen esta enfermedad empiezan a sentirse inhibidos por determinadas señales del cuerpo, porque la gente crea al ver sus movimientos que no entienden bien. Uno asocia la lentitud muchas veces, es muy loco lo que pasa con lo que uno percibe como lectura corporal. Uno ve una actitud corporal lenta o levemente torpe o temblorosa y uno automáticamente asocia que esa persona no entiende. Y esa persona entiende perfecto. Claro, que tiene un problema neurológico, por ejemplo. Exactamente, es muy interesante lo que pasa. Juan Pierre Leoni, ahí lo dije bien, está en línea, es presidente de la Asociación Civil Enfermedad de Parkinson, es psicólogo y además es hijo de un paciente con Parkinson. Así que, ¿para qué te lo voy a contar yo si él está del otro lado? ¿Qué hace Juan? Gracias por atendernos. Hola, buenos días. ¿Cómo va? Todo bien. A ver, escuchabas un poco el preámbulo antes de presentarte, ¿verdad? Así es. ¿Qué pasa con el Parkinson? ¿Conlleva esta mochilita en sí mismo para quienes tienen Parkinson? Y sí, calcular que el diagnóstico es como cuando te dan el diagnóstico de ELA, que es un blase de agua fría, realmente es muy feo. Al saber que es una enfermedad que el día de hoy no tiene cura, es progresiva, es crónica, es degenerativa, entonces realmente se puede tomar de una forma muy fea. Entonces, si no te informan bien sobre la evolución, que no todas las personas pueden terminar una silla de ruedas o postularse en una cama, realmente es muy tedioso. Es muy tedioso y es progresivo, que también eso de alguna manera va despertando alertas y va viviendo como, supongo yo, el paciente el día a día de una manera bastante particular, ¿no? Viendo a ver si aparece alguna otra señal. Claro, claro. Y se calcula que desde que te hacen el diagnóstico, la enfermedad comenzó 10 años antes. Al principio los síntomas son muy débiles, muy sutiles, entonces es una enfermedad muy difícil de diagnosticar. No hay ningún estudio ni un análisis de laboratorio que pueda diagnosticar el Parkinson. Generalmente cuando se hacen las resonancias magnéticas, las tomografías, es para descartar otra enfermedad neurológica, no el Parkinson en sí. ¿Cómo definimos el Parkinson? ¿Qué es el Parkinson? Bueno, el Parkinson es una enfermedad neurológica, como ustedes bien lo decían, ¿sí? Es falta de dopamina, específicamente, que es un neurotransmisor que envía la información a los músculos, por eso los síntomas específicos son la parte de temblor, ¿sí? También la rigidez, toda la gente que tiembla tiene Parkinson, porque está el Parkinson de rigidez. También la gradifinesia, que es el retardo o pérdida de los movimientos espontáneos y automáticos. Después la inestabilidad postural, ¿sí? Y también se puede ir observando, por eso en el caso como de mi padre, un trastorno depresivo, trastornos del estado de ánimo, miedos, inseguridades, dificultades a tragar y la masticación, cambios en el habla. También puede haber problemas urinarios, estreñimiento, ¿sí? Problemas de piel, trastornos del sueño, hipotensión ortostática, o sea, caída súbita de la tensión arterial, ¿sí? Calambres musculares, mucho dolor, fatídica, pérdida de energía, ¿sí? En algunos casos también se puede llegar a tener problemas cognitivos y demencia. ¿De cuáles son las primeras señales que despiertan el alerta? Mirá, cada caso es totalmente diferente. Lo cual hace mucho más complejo, lo cual hace re complejo, ¿no? La detección. Totalmente. Por eso es muy difícil también el tema de la medicación, porque lo que le sirve a uno, al otro no le sirve. Entonces, tiene que ser tratado por un especialista en Parkinson, que son especialistas en movimientos anormales y Parkinson, porque hay muchas enfermedades neurológicas parecidas, ¿sí? Y la enfermedad entra dentro de lo que se llaman movimientos anormales o movimientos esenciales. ¿Movimientos anormales o esenciales? ¿De qué estilo? Claro, el tema de los temblores, ¿sí? O sea que en realidad la primera señal es esa, directamente, ya con la situación. No hay más pequeños, no hay otros episodios más chiquitos que puedan alertar, ¿no? No, no, no. Hay personas que han empezado con un temblor en el dedo, ¿sí? Por eso se los puede atribuir a otras enfermedades. Mi padre estuvo mucho tiempo diagnosticado por depresión y pensaban que los temblores que tenía eran problemas nerviosos, y eran los comienzos de la enfermedad. ¿Hay incidencia genética? Se calcula que hay una predisposición genética. En el caso de mi familia no hay nadie con esta enfermedad, pero mi padre la ha tenido. Sí, y sí se ha observado en diferentes familiares que sí han tenido una base genética. Se calcula que esto es una predisposición genética con factores socioambientales que detonan la enfermedad. ¿Por ejemplo? Hay pacientes que han trabajado en minería, entonces el contacto con algún mineral, personas que han trabajado en el campo, entonces la contaminación con algún neuroquímico, ¿sí? Entonces, pero como te digo, ¿viste? Es muy, muy variado, por eso es muy difícil detectar la cura. Es multicausal. Claro, claro, claro. ¿Y qué pasa con la medicación? ¿Hay que ir probando a ver cuál funciona? Totalmente. Eso en cada caso es totalmente particular. Hay pacientes que no toleran la dopamina, entonces trabajan con antagonistas dopaminérgicos, ¿sí? Y hay dos posturas dentro también de los que son los especialistas, o sea, las neurólogos especialistas. Está el que te da desde el principio la dopamina, ¿sí? O el que espera que los síntomas sean más fluidos, más floridos, para empezar con la dopamina. Al ser el único medicamento que existe en este momento para trabajar el tema, entonces, y todos los medicamentos tienen una dosis máxima y tienen muchos efectos colaterales, hay muchos que tratan de esperar para comenzar a dar esa medicación y se empiezan con otros medicamentos que no son tan nocivos. ¿Mayoritariamente en hombres o en mujeres o es indistinto? Es más en mujeres. Más en mujeres, mirá. Mirá, yo creí desde el prejuicio, quizás porque las figuras conocidas que se han hecho cargo de tener Parkinson son hombres, Michael Fox, el indio, Solari, ahora, hace poco, fue el último que provocó un gran revuelo a nivel nacional, justamente contando arriba de un escenario que tiene Parkinson. Sí, pero fíjate que Helen Mirre también tiene, y es una actriz muy conocida. No, no sabía, no sabía. Y sí, hay varios artistas muy conocidos que también lo tienen. Bueno, Michael Fox es el que se hizo famoso porque lo tuvo a muy corta edad. Por eso también uno de los tabúes o los mitos que hay es que se considera que esto es de personas adultas. Y hay niños con esta enfermedad. El Parkinson juvenil es hasta los 20, 20 y algo de años. Después está el Parkinson de comienzo temprano, que es entre los 40 y 45 años. Y después está el Parkinson de comienzo normal, que es de los 60 a 65 años en adelante. ¿Y qué pasa con la vida diaria una vez que el Parkinson está ahí? ¿Sigue avanzando o queda en un momento allí y sabemos que tenemos que convivir con eso? El Parkinson es progresivo, ¿sí? Pero de cuánto progrese depende de la calidad de vida del paciente, de cómo lo tome y el tratamiento que realice. Y por eso es importante saber que hay que trabajarlo multidisciplinariamente, no quedarse solamente con ir al neurólogo y tomar la medicación, ¿sí? Hay un montón de terapias alternativas que son muy buenas que ayudan al paciente. Nosotros en la asociación tenemos kinesiología, fonodiología, psicología, tai chi, yoga, tango terapia, musico terapia, reflexología, eutonía, ¿sí? Hay muchas, muchas terapias que ayudan en el día a día a favorecer a que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Porque el término progresivo uno lo asocia automáticamente y en un momento uno no se puede mover más o uno no puede continuar con la vida diaria. ¿No es tan así entonces? Hay en algunos casos que sí ha sucedido, ¿sí? Y la mayoría en otros que no. No. Entonces, como te decía, ¿viste? Es tan difícil que el Parkinson es progresivo, pero depende de muchos factores. Viste, la parte emocional, si te lo digo como psicólogo, depende muchísimo. La medicación tiene una vida útil de tres o cuatro horas, ¿sí? Y esa medicación, si funciona, ¿qué hace? ¿Te corta los temblores? Claro, o los disminuye. Y, generalmente, todos estos temblores, rigidez, es lo que se llama en reposo. O sea, si uno está en actividad y haciendo cosas, o sea, la cabeza concentrada en otra situación, realmente no se notan estos síntomas. Por eso se interrumpen también la toma a la noche para no dar otra dosis más, ¿sí? Y el paciente puede ir desintoxicándose de la medicación. Pero toman entre tres y cuatro dosis todos los días, ¿sí? Y que eso cubre su vida diaria, ¿sí? Pero si tienen un estrés, un mal día o un problema emocional, la medicación se consume más rápido y no va a durar las tres o cuatro horas hasta la próxima dosis. Juan, muchísimas gracias, un gusto escucharte. ¿Cómo puede la gente contactarse con ACPAR, que es la Asociación Civil de la Enfermedad de Parkinson? Nos pueden encontrar en Facebook, en ACPAR Parkinson Argentina, donde ahí ponemos todas las últimas informaciones que hay sobre la enfermedad. Estamos conectados con todas las asociaciones del mundo. Fede, recordamos que en el último recital brindado por el Indio Solari en Tandil sorprendía a sus miles y miles de fans, diciendo que también él padecía esta enfermedad. Y para ilustrar esta nota, nos vamos con el Indio. ¡Gracias! Parece que en el final no me saldré con la mía, mi amor. Estoy tan cansado que no tengo fuerza, para discutir es tan triste esta vez que no puedo hablar 9, 9, 5, 6 el tiempo dirá yo sé que vos vas a regresar disculpa mis actos de ampón siempre ha higido un vito en un cielo de dos y nunca hay terreno sagrado amor y es difícil no ser injusto con vos cuando es capaz en tu play 9, 5, 6 intento reír Dios no está en los detalles de hoy será un melodrama vulgar pasado dos meses nos consolarán llorarás con un ojo y con el otro te reirás 9, 9, 5, 6 voy a extrañar tu belleza es como un resplandón y el hombre y el hombre es como un rango Gracias por ver el video.